Habla con él ¿Qué tú quieres? ¿Eh? ¿Qué tú quieres? No te entiendo No te entiendo Hablame en español A ver Habla Habla ¿Qué tú quieres? Quiere con él Quiere con él En español te digo En español Hablame en español ¿Qué tú quieres? A ver ¿Qué tú quieres? No te entiendo A ver ¿Qué tú quieres? Hablame en español ¿Eh? ¿Y qué coño estamos hablando? Opa Youtube Hablame en español ¿Qué tú quieres? No, no te entiendo No te entiendo Me voy Es que es salida Es que es salida Es que es salida A ver Mírate para darte una barriga A ver Mírate Dale para pasarte la mano para la barriga Dale para pasarte la mano para la barriga Dale ¿Qué? ¿Otra vez? Bueno dale Acuéntate Pasarte la mano para la barriga Dale 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 Abelín, ¿qué tú quieres? Háblame en español